Ya volví de quien ama amigos míos Con la voluntad de Dios vengo a decir Que no vengo dichoso ni contento Si hay una pena que mucho me hace sufrir Un amigo de mi barrio muy querido Yo con la fuerza que los dos fuimos a dar Al mismo campo de batalla y a enganar Con rifle en mano nos pusieron a pelear Pasamos tiempo y hoy mi amigo lado a lado Peleando en contra de esos rojos traicioneros Volaban balas y granadas por el viento Y caminando y alzando esos senderos Llegó ese día desdichado y no me olvido Que nos echaran una lluvia de balazos Cayó mi amigo agonizando y me decía Amigo mío quiero morir en tus brazos Dile a mi madre y a mi novia que no lloren Y a mis amigos que no pierdan la esperanza Dile mi alma el teclino recuerdo Y un fiel amigo que con Dios en paz descansa Dile a mi madre y 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 a mi madre ¡Gracias!